Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver otro Sherry Cucú. Esta vez la línea anterior al que vimos estos días. Este es 2012 y tiene apenas 38.000 kilómetros. Realmente está muy lindo y muy cuidado. Muy original, con todos sus servis realizados en tiempo y forma. Vemos sus libros tonalizados. Las barras originales en el techo, la versión es Comfort. Viene con aire y dirección. Levanta gritares eléctricos. Faros rompenieblas. Veamos también sus llantas. Sherry Cucú 2012, con 38.000 kilómetros. Documentación al día. Listo para transferir. Ya estamos viendo su interior. Los comandos de los espejos eléctricos y los cuatro comandos de los levanta gritares eléctricos. Vemos bien de cerca el volante. El auto es 2012. Fíjense que no tiene desgastado su volante y por supuesto es el volante original. Equipo de músicos con entrada USB. Y les enseño que el kilometraje tiene 38.792 kilómetros. Vemos sus plazas traseras. Impecables. También con los comandos de los levanta gritares eléctricos. Y por último vemos el interior del motor. Motor 1000. 68 caballos. Es 16 válvulas. Deseo que les haya gustado el video. Que hayan podido apreciar el estado del auto. Y que lo quieran venir a ver por el salón. Les recordamos nuestra página web. Es www.beneventoautomotores.com Los esperamos. Muchas gracias.